Estamos a esta fiesta hermosísima, el desfile de la Estudiantina en este 2023. Toda la expectativa opuesta, las carrozas que ya se van ordenando, los chicos que se van preparando allí en el comienzo, en el 12 y 1, largo de la calle 12, como siempre, en cada fiesta buenísima que tiene Presidencia Roque San Espeña. Siempre desde la Intendencia de Bruno Cipollini se busca justamente esto, darle participación a toda la familia, cada una de las diferentes actividades, tanto sea elección de la reina local, el aniversario de la ciudad, los festejos por el Día del Niño en el Parque Ciudad de los Niños, los campeonatos de empanada, de locro, las ferias de emprendedores que se realizan también en la pasarela, los encuentros aquí en la Plaza San Martín, por supuesto en fechas determinadas y también el Paseo de los Artesanos. Cada una de las actividades que realiza el municipio, al igual que en su Polideportivo Municipal, siempre tienden a lo mismo, a que participen todos los experiencias y amigos de otras localidades que cada vez que hay un evento importante en la ciudad, siempre dicen presente y acompañan la iniciativa. Lo mismo pasa con las casas comerciales, como las siguientes que acompañan, por supuesto, esta edición 2023 de la estudiantina en presidencia Roque San Espeña. Amarula, La Segunda, Bon Joach Boutique, Novak Regalos, Mercería y Moda Marisa, Pampero, Peligrosa, AM Estilo Indumentaria, Masculina AM Estilo 23, Conexión Digital, Ágape, Abra Cadabra, Mantente Vibrante, La Vanguardia, Veo Veo, Transeunte, Eli Accesorios, Almendra Nails, Lomo Plateado, Macho Alfa, Espacio Ana, SF Accesorios, Dimensión Hombres, Sox Medias, Benicio Joyas, Marrodán, Cala Accesorios, Imperio Local, Caramelo Local, Impacto Indumentaria, Cherry Style, Lucy Indumentaria, Peluquería Marisa, Jumala, Mavi Joyas, Edith Belleza Integral, Moda Sheik, Íntima, Marta Moficone, Glamar, Las Rodríguez, Metro Indumentaria, Farmacenter, Masiva, Planeta Sports, Imperio, Camisetas SP, Panel y Trabalón Indumentaria, Las Géminis, DT Sport, Ropa Indumentaria, Trav y Pomelo Rosado, parte de las marcas que acompañan esta tarde, que de a poco se va yendo, en Presidencia, Argos en España, en la realización de esta estudiantina, buenísima, que promete, no solamente una gran afluencia de público, como ya comenzamos a ver a lo largo de la calle 12, sino también, por el otro lado, mucha creatividad por parte de todas las promos y la colaboración del resto de toda la comunidad estudiantil, que ya ha participado todo el año de diversas actividades. Sabemos que, por supuesto, siempre el municipio tiene preparado actividades para las promos durante todo el año. Desde el comienzo del ciclo lectivo es el pedido desde, justamente, la municipalidad, bajo el trabajo de la Dirección de Juventud, la Secretaría de Deportes y el resto de las áreas que estén trabajando activamente para que, en lo posible, la mayoría de los fines de semana, los chicos realicen diversas actividades, campeonatos de volei, de fútbol, de diversos deportes, las pintadas de murales, la clásica bicicleteada, las veladas, y mucho más, es parte de lo que siempre existe, año tras año, como tradición, en Presidencia Rojo Sáenz Peña, para cada una de las promos. Y el camino que, por supuesto, al año siguiente, las promos van a seguir, y la expectativa que siempre genera, año tras año, en toda la comunidad educativa. En instantes damos comienzo, señores. Todo casi ya preparado para que comencemos este desfile buenísimo. Ya comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.